Bueno señores, la tarea que se ha dado, la... ¿cómo puedo decirlo? Hay gente que dice los hermanos haitianos, la comunidad haitiana, se han dado la tarea que en todas las redes sociales, si usted habla del tema haitiano, y te quieren tumbar la página. Cuando me levanto hoy, veo que me han tumbado un video de las redes sociales con el caso de los haitianos. Pero ahí lo tenemos señores, para que ustedes lo ven y lo voy a volver a subir, para que vuelva y lo tumben. El tema haitiano señores, está de nuevo, está en el candelero de la noticia. Así que vamos a ver señores, el video de nuevo de la Semana Santa con el caso de los haitianos. ¿Estamos listos? Vamos a verlo. Dale a aquel lado, dale a aquel lado ese. Hay haitianos que se resisten, ellos al paso se quieren coger la República Dominicana. Mira, no le quieren escuchar ni a un guardia armado. Guardia, mantente activo y a distancia. Oíste. Estoy viendo activo y a distancia. Esto es casi imposible. Es un caso casi imposible. Por falta de nuestras autoridades que han dejado que estos programas cojan cuerpo en la frontera. Los haitianos no le escuchan a nadie. Guardia, mantivo. Bajamos aquí señores. Pues sí señores, ya ustedes vieron. Ellos se han dedicado a tumbar redes sociales, a hacer todo eso. Ya yo le pasé esta información a las autoridades competentes sobre lo que está aconteciendo con estos temas, de que quieren sacar de circulación. Hay muchísimos videos que sí son de tiempos atrás, 2016, anteriormente cuando no estaban estas autoridades. Y lo han aflorado por este reciente. Y todo lo quieren tumbar de las redes sociales. Porque hay un tema que es el caso de los haitianos. Ya se confirmó que el haitiano que entró, el niño que entró, tenía dicteria. Pero oiga lo último que dice esa blue pública. Que los dominicanos no tienen dicteria. Pero ¿cuál es el maldito problema con lo que estamos discutiendo? No es por la migración que trae eso a la República Dominicana. Entonces quieren confundir a este país. Lo quieren confundir. Y se han dedicado, le tumbaron las páginas a todo el cansado. A todo el que habla sobre el tema haitiano, se han dedicado los hermanos de ustedes, de lo que ustedes le dicen que son hermanos suyos, puede ser hermanos suyos míos, no son. A tumbar todas las páginas. Y mucho ojo con esto. Yo voy a volver a subirle el video para que vuelvan y lo tumben. Vuelvan y lo tumben. Y vamos a hacer 20 mil páginas para que vuelvan y lo tumben. Para que se dediquen a tumbar páginas. Porque a eso es que se han dedicado ya. Entonces, ahora viene que ahora vuelven de nuevo a atacar los derechos humanos, a atacar nuestra legislatura, informaciones que nosotros tenemos, de resoluciones que ha dado el constitucional con este caso de los haitianos. Porque estos quieren que los haitianos convivan donde ellos tienen totalmente diferencias bien marcadas con nosotros, los dominicanos. Bien marcadas. Y hay unos defensores aférrimos de ellos. Porque quieren que nosotros, muy bien, si usted viene a la República Dominicana a estudiar y viene a comportarse como gente, aquí se le puede aceptar como gente, pero no a cagarse en los patios, donde usted quiera. Ahí me mandó un video, un señor, de cómo está el Parque Independencia, lleno de mierda. Lleno de mierda. Lleno de mierda el Parque Independencia. Que le voy a llamar a las autoridades, que es la Fuerza Armada, que es la persona, o el equipo que está trabajando ahí, o la primera región militar, que está en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, o el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que tiene que encargarse del Parque Independencia. Porque yo me acuerdo, tengo que decirle cuando me acuerdo, que Jolés era jefe, en la primera región militar, se encargaba del Parque Independencia. Y no estaba lleno de mierda. No estaba eso, lleno de mierda. El que está en la primera región, que no sé quién está, que se encargue de limpiar la mierda que están tirando los haitianos ahí. Si usted es haitiano y viene a la República Dominicana, y usted no viene a cagarse, bien recibido. Si usted viene a no matar a los dominicanos, bien recibido. Porque quieren decir que todos los dominicanos que están fuera, andan aplatándose en los Estados Unidos. ¿Está visto algún video de algún dominicano aplatado en Chile, donde están ahora mismo? ¿Ni una queda? Aplatado. Si hay quejas de que son drogaditos, de que hacen que venden droga y todo eso. Pero aplatar y cagarse para su enfermedad que tiene, propagarse en la República Dominicana, usted nunca lo va a escuchar. Entonces, si usted viene a eso, a vivir como la gente, y a no cagarnos el país, son bien recibidos, claro, según las leyes de migración. Pero parece que hay que acordar la musiquita del director de migración, que no lo siento. ¿No lo sientes? Usted tiene muchos que no lo ven. Pero esto es una vaina como de maldad, que Danilo pone todo eso maldito. Mantenerlo, hay que buscar la foto, ponle la canción, porque hay que refrescarle. Entonces, ese tema está latente, porque ahí está el asunto de los derechos humanos. Si el Estado dominicano quiere, para que los Estados Unidos le van regalando basura, y acepta lo que ellos quieran, haga lo que quiera los derechos humanos. Pero aquí hay dominicanos que vamos a hacer lo que nos enseñaron los padres de la patria, a que el país y nuestra bandera, nuestro culo debe ser respetado. Porque fue a sangre y fuego. Que aquí esto se lo fue en 22 años, señores, que los haitianos estuvieron en la República Dominicana. Nosotros invadidos. Y quieren engañar a nuestros hijos diciendo que aquí los que estaban eran los haitianos. Y mentira del diablo. En el 1492, ¿a quién fue que encontraron? Lo que dijeron tierra y los españoles. A los taínos. Los fueron matando, pegándole el sífilis, gonorrea, todas esas vainas que trajeron los españoles. Y tuvieron que importar, señores africanos. Y decía, ahí es que viene este asunto de los haitianos de la República Dominicana. Y desde entonces siempre nos llamábamos quisqueya. Dice que estaban los taínos aquí. Pero si usted quiere dejarse confundir, y que todos somos prietos, y que todos somos negros, que todos somos rubios, aquí hay una liga de raza. Donde está ligado el africano, el rubio, el español, el rubio no, el español, y el taíno, que eran los indios. Por eso que dice que yo, cuando una gente está ligado, yo soy indio. No, aquí hay negros o blancos. O yo soy mulata. Por la ligación entre africanos, con taínos, mulatos, españoles. Entonces usted tiene que estar claro de dónde usted es. Pero si usted quiere un país, vuestro un desastre, usted lo acepta y se lo lleva para su casa. Los padres que han hablado, las siete vainas, han aparecido muchísima gente apoyando todo esto. Pero yo lo que quiero es que esos padrecitos que son tan buenos, violadores de niños, usted ha visto violando a un haitianito ellos, no puede tener su predilección por algún niño haitiano. Entonces, yo estoy que no creo en ninguna de estas gentes que se ha rendido que defender. Ah, no, que usted es un enfermo. Con el tema de los negros somos enfermos. Aquí estamos bien claros. Todo es el que es dominicano. Bien clarito todo el que es dominicano. Si usted no está claro, yo sí estoy clara. Y defenderemos a este país a uña y sangre. Como sea, lo vamos a defender. Pero ponme el disco y ponme la foto, porque en la inmigración no lo siento. No, porque no está en eso. Danilo sabe que es recogido para fornir una, que él está y lo deja ahí en el calvo. Porque cuando Danilo estaba en mala, no para recogiarse al presidente, para que no lo quite. Cuando Danilo estaba en mala, di que él estaba ahí. Que puede ser un delincuente, vende visa y toda esa vaina. Pero si usted es amigo del presidente, el presidente está ahí. Si usted es amigo de Vozio, que es amigo del presidente, no, porque Vozio me dijo a mí que él metió unos cuartos en la campaña de Danilo. Que por eso es que Danilo tenía que nombrarlo. Porque hace mucho que Vozio estaba esperando ese nombramiento. ¿Te acuerdas, Vozio? Cuando tú y yo nos vimos por ahí, que me explicaste bien por qué Danilo tenía que nombrarte. Pues está nombrado, señores, para que siga trayendo más haitianos y te van a hacer un ferrocarril para que lo traigan por pila y por baixa. Así que tú tienes que utilizar tu vehículo. No tienes que utilizar su vehículo.